Amigos, como siempre es un gusto poderlos saludar después de este juego 4 de la Serie Mundial entre los Rangers de Texas y los Arizona Diamondbacks. ¿Qué pasó? Bueno, pues los Divacs cargaron con el descalabro 11 carreras por 7 en un partido, insisto, muy atropellado, muy complicado porque apenas en la parte alta de la tercera entrada los Divacs llevan perdiendo 10 a 0. La gente se estaba incomodando, la gente se estaba incluso molestando porque parecía que no les habían avisado que ya había arrancado la Serie Mundial en este juego número 4. Al final pasó el tiempo, se pusieron 11 a 1, después 11 a 5 y al final, bueno, pues trataron de acercarse y no les alcanzó. Pizarra final, 11 carreras por 7. Mañana en el juego número 5 los Divacs tendrán que ponerse las pilas porque están pues contra la pared. La Serie está 3 a 2 a favor de los Rangers y si los Divacs reciben otra pues estocada estarían coronándose los Rangers de Texas aquí. Tuvimos la oportunidad de practicar con los aficionados, vamos a escuchar lo que nos dijeron después de este juego número 4. Claro que sí, claro que sí, con lo que hicieron al final de los innings, ellos han mostrado que sí pueden, tienen la capacidad de hacerlo. Y vamos a estar apoyándolos y vamos a estar aquí, ¿verdad? En este caso, desde casa, vamos a estar apoyándolos. Ya lo escuchó amigos, pues todavía existe la posibilidad, mañana los Divacs tienen que salir sí o sí a ganar para poner entonces las cosas 3 a 2 y mudarse a Arlington para el juego 6 y 7, ganar los dos juegos de esta Serie, ya lo hicieron contra Filadelfia y no hay imposibles. Es béisbol, todo pues puede ocurrir, aunque los Divacs, insisto, tienen ahorita una situación muy complicada y estaremos atentos a ello. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y recuerde usted también que tenemos nuestra página en internet www.twelfnews.com con videos y notas exclusivas y también no se les olvide visitar nuestro canal de YouTube en Twelf News. Tenemos ahí nuestro apartado en español para que esté con nosotros bien pegaditos con esta cobertura de la Serie Mundial del 2023. Yo soy Eric Monroy para Twelf News en español desde el Chase Field, la casa de los Arizona Diamondbacks. Gracias por ver el video.